Hola amigos, espero que estén bien. En el día de hoy abordaremos un nuevo tema, el cual será la incorporación del VEL OH-58A Kiowa a la aviación naval que se realizó en el pasado mes de febrero de 2020. Sin más, empecemos. El pasado 7 de febrero de 2020 en la base aeronaval número 2 Capitán Curbelo en Punta del Este durante la ceremonia del 95 aniversario de la creación de la aviación naval uruguaya se incorporó la aeronave VEL OH-58A Kiowa matriculada como Armada 021. Transformándose de esta forma este helicóptero en el único monomotor con el que cuenta en la actualidad la Armada Nacional. Dicha aeronave fue adquirida en Canadá mediante una licitación internacional con el objetivo de cumplir con la misma misiones de entrenamiento o misiones de enlace y de patrulla costera. El VEL OH-58A Kiowa es un helicóptero militar o monomotor fabricado por la compañía estadounidense VEL Helicopter, que es usado como helicóptero utilitario de observación o de ataque ligero. VEL originalmente diseñó el OH-58A para el ejército de los Estados Unidos, basado en el helicóptero civil VEL 200A Jet Ranger. El Kiowa ha estado en uso continuo por el ejército estadounidense de 1969. El último modelo, el OH-58D Kiowa Warrior, es usado principalmente para la misión de reconocimiento armado como apoyo a las tropas terrestres. Este helicóptero ha sido exportado a Austria, Canadá, República Dominicana, Taiwán y Arabia Saudita, siendo producido también bajo licencia en Australia. Esta aeronave realizó su primer vuelo en el año 1966 y fue introducido al mercado en 1969. Su producción duró 23 años y se contabilizaron más de 2.000 aparatos construidos, siendo el coste unitario alrededor de 4.6 millones de dólares. Este tipo de aparatos fue utilizado en la guerra de Vietnam, en la operación Libertad Duradera y Libertad Iraquí. Durante este periodo, por desgaste en combate y accidentes, se destruyeron más de 30 helicópteros Kiowa. Por la antigüedad de los helicópteros y la pérdida de parte de la flota americana, se llevó a cabo un programa para conseguir una nueva aeronave, que sería el helicóptero de reconocimiento armado ARHCN, pero fue cancelado debido al elevado coste que alcanzó el proyecto. El armado 021, en particular, fue adquirido de segunda mano en Quebec, Canadá, donde evaluaba con la matrícula Charlie Golf Mike Whiskey. El mismo fue construido en 1971 y posee el número de serie 712-0493 en la US Army. Y es propulsado por un motor Allison 250 C18 de 317 caballos de fuerza. El mismo puede ser articulado por un piloto y copiloto y puede ser capaz de transportar a dos pasajeros. Bueno amigos, llegamos al final este video, espero que les haya gustado. Y si quieren que realice algún video en especial, sea de una aeronave de base aérea, de la zona naval o del ámbito civil, de Uruguay, me dejan en los comentarios. Si les gustó el video, espero que les guste un me gusta y que se suscribe. Muchas gracias por ver el video hasta aquí y hasta la próxima. Saludos.